En concreto, y en 2010, para esos muertos tanto en vía interurbana como en vía urbana en todo el territorio estatal y a 30 días de seguimiento con el factor de corrección que se empleaba entonces, estamos hablando de 509 personas que perdieron su vida, 509 personas que son el reto que hemos de intentar eliminar o el peso que tenemos que intentar eliminar, reitero, trabajando como lo hacemos cada día. Y si tuviera que mencionar la única diferencia que hemos notado es la de que la edad media que me vienen oyendo es una edad media de más de 40 años en general, en verano disminuye un poco y disminuye un poco esa edad media, no solo porque haya conductores un poco más jóvenes siendo víctimas, sino porque también hay más niños y más adolescentes. Es esa franja de personas más jóvenes en conjunto, en su conjunto, la que disminuye un poco la edad media de las víctimas.